Fama. Para mí una palabra de mierda. Ser famoso implica que miles de personas estén con la mira puesta en vos, ya sea con buena o mala onda. Esa energía que te llega al fin. ¿El cuerpo está preparado para eso? Bueno, no me voy a poner en espiritual. La fama abre puertas, consigue cosas, da beneficios. Es un mote efímero que maravillosa y culturalmente te pone encima del resto. Feíto, ¿no? ¿No? Muchos mueren por tenerla, pero estoy seguro que en algún momento la canjearían por libertad, por pasar de esa persa. Hazte fama y échate a dormir. Tremenda frase. A veces no hay vuelta atrás, a veces se fuma y a veces crece logarítmicamente y puede irse de las manos. Ella la quiso y la obtuvo, la capitalizó, la supo surfear y la padeció. ¿Cómo se vive así? ¿Cómo carajo se puede ser feliz y libre así? Hoy hablamos de todo este chiquero con Nazarena Vélez. Siempre sentí curiosidad por la vida de los demás. Si no la conozco, me la imagino. Sí, sí. Prejuzgar a la gente, se dice. Amo discutir, preguntar y meterme quizá un poco de más. Conocer, aprender y molestar. De esto se trata La Cruda. Charlas cara a cara con personas que tienen cositas lindas o feas, o muy feas para contar. Sin reglas, sin caretas y sin vergüenza. Bienvenidos a La Cruda. Denle click al botón seguir para enterarse de nuevos capítulos. ¿Cuándo empezó tu necesidad o tus ganas de ser famosa? Nunca. Bueno, gracias por venir. Ganas de ser famosa nunca. Yo quería plata. Yo quería plata. Yo cuando empecé a laburar en el medio, tenía 14 años. Y qué te iba a decir. Y quería comprarme una bicicleta de carrera. Yo no soy de una familia que haya estado mal económicamente, pero somos seis hermanos. Y yo soy la tercera. Y mi viejo no le podía decir que quería una bicicleta de carrera porque me ponía una pata en el orto. Y entonces se elegía a mis quilmes. Yo tenía 14 años y todo el mundo me decía, anotate, anotate. Y ahí arranqué. Pero fue plata. Y vos eras genéticamente una bomba. No, yo de chiquitita era gordita. Era gordita y muy culona. Mucho culo. Siempre tuve mucho culo. Hermosísimo. ¿Qué pasa? Sigamos. Bueno. Y a los 14 como que pegué un estirón. Y yo no me la creía, ¿eh? Yo no me quería anotar porque no me la creía. Nunca me creía. Como tenía esto de que de chiquitita era gordita, era como medio acomplejada. Pero tanto me insistieron y gané. No es que era una bomba, ¿no? No era una bomba. Tenía el pelo corto porque tenía mucho piojo cuando era chiquita. Y claro, y mi vieja me cortaba el pelo porque si no contagiaba al resto de mis hermanos. Bien. ¿Y eso con qué lo linkeás? ¿Con tu inicio de qué? ¿Mis Quilmes? Modelo. Con mi inicio en el medio como modelo. ¿O a qué te referís? Sí, claro. ¿Fue el inicio de tu carrera eso, mis Quilmes? Sí, ahí empecé. Porque te subiste a mostrarte. Sí. Ok. Sí. ¿Eras tipo Barbie? ¿Así con esa cara ganaste por eso? Sí, por el culo. El culo me abrió muchas puertas. Bien. ¿Y la bici de carrera no tiene un asiento muy chiquito? Sí. Es la que tiene como una cabra delante, ¿sí? Igual me duró un mes porque ni bien salí mis Quilmes, me dan una beca para una escuela de modelos y ahí empecé a facturar ya. Ya era protagonista de... Comerciales. Sí, de comerciales y súper grosos, de gaseosas, grosos, en serio. Entonces empecé a agarrar muy buena plata y la bici la vendía automáticamente para hacerme un book de modelo. Bien. ¿Y tus viejos eran pobres? No, no eran pobres. Pedro, vos querías la tuya. No eran pobres. De hecho, mi viejo siempre se dedicó a la política. No estábamos mal. Yo iba a un colegio privado. No, no, no. Sería una falta de respeto. Pero sí no tenían para darme para una bicicleta, ¿no, señora? O sea, les alcanzaba hasta ahí. Hacían un gran esfuerzo. Pero ganaste a los 14 por el culo, tipo meo, meo border. Por el culo y por la cara. Ok. Yo creo que la cara era alta, siempre fui alta, ya ahí me dio un metro y estaba, se usaba mucho ese estilo de para Miss Argentina, todo ese tipo de cosas. De hecho, fui a Miss Argentina, salí primera princesa. Era un curro re lindo ese. Ok. ¿Y era fácil? Era muy fácil. ¿Era gracias a tu genética? Era, sí. Ok. ¿Hasta ahí no habías descubierto un talento? ¿Era genética? No, no, no. Hasta acá, no encontré ningún talento. Tengo 47 ya. ¿Y cómo sigue eso? Empecé a trabajar con Gerardo, me llama Gerardo. ¿Edad? 15. Uf. Y ya a los 16 estaba trabajando en Polémica en el bar y no paré nunca más. ¿Pero eras la mina de Gerardo, digamos? ¿Qué significa la mina de Gerardo? ¿Eras un cuerpo bomba a los 15? Sí, era un cuerpo bomba. Uy, pero re podri, era el menor, digamos. Sí, sí. Oye, eso es tremendo. Sí, sí. Y he tenido mucho viejo pajero porque yo trabajaba en Polémica en el bar y había mucho viejo pajero político. Sí, fue difícil. Como mina para mí fue difícil porque aparte yo vengo de una educación muy cristiana. Yo me casé virgen con el papá de Barbie. Yo vengo con todo un tema y me educaron de una manera bastante antigua. Y yo cumplía con todo. Sí, no fue fácil. ¿Cuál era tu rol en la sofobicheada esa? Era primero secretaria de Gerardo y que era la que le llevaba el aceite y me lo pegaba en la cara para que me ponchen. ¿Y te ibas y todos te daban vuelta para mirarte el orto? Todos. Sí, sí. ¡De chiquirín! Sí. Y estaba muy... Y de hecho Rolo Puente había... Yo en Polémica en el bar hacía un sketch donde Rolo se tiraba siempre para atrás para verme bien en primer plano el culo. ¿Vos teniendo 15? 16. No, es tremendo. Sí. Sí, hoy sí. Hoy con 47 años y con otra cabeza donde vemos... Sí, claro, lo veo... Sí, es fuerte. ¿Vos después de haber hecho eso hoy? Sí. Con el software actualizado hoy. Sí. ¿Lo ves como algo tremendo? No, cero. Nada de lo que hice lo veo como tremendo. Porque nunca pasé un límite que yo no podía soportar. Jamás. No me molestaba. Me jodía a los viejos pajeros, sí. Pero los manejaba. Yo tengo mucho carácter. Soy una mina de plantarme muy bien. Entonces todas esas situaciones de mierda les pude hacer como muy bien. Y tenía mi cometido que era ganar guita. Yo ganaba muy bien. Yo era muy chiquita y ganaba muy bien. Y sabía manejarlo. Para mí era igual ir a lo de Gerardo que ir a un desfile a que 800.000 pajeros te miren el culo. Y yo me la basaba siendo modelo y desfiles. O sea que... ¿Y te gustaba ese tipo de humor aparte o era solo ir a buscar la guita? Porque si no... ¿Cuándo disfrutaste del nuevo? Nunca. El trabajo yo no lo disfruto. No me interesa el trabajo. No me interesa lo que hago. Ella quiero que sea mi amiga. No me interesa. Yo trabajo por una necesidad. Si vos me decís algo que me gusta, hoy me gusta mucho producir. Me encanta producir. Me encanta imaginar con qué actores quiero hacer una obra. Pero yo ponerle el cuerpo nunca lo disfruté. No lo disfruto. Lo hago con mucho respeto. Soy muy buena haciendo lo que hago. De hecho ahora me voy a ir a laburar a las grutas y lo voy a hacer muy bien porque no me gusta robar. Pero con pasión como lo hace por ejemplo mi pareja que es actor y estudió 15 años con Aleso que lo hace con unas ganas que vos decís ¡guau! ¡Loco! ¡Qué bueno! No, para mí es guita. Esto es guita. Es como el tachero que se sube en el taxi y labura. Ok. Pará, sigamos cronológicamente porque quiero... La carrera de la fama es lo que quiero seguir. Sí. Ahí Gerardo también era... ¿En ese momento también ya existía el mundo chimento y puterío o todavía no estabas inmersa en ese mundillo? Y yo no era una figura tan interesante en ese momento. Sí, estaba todo. Estaba rumor, todo, todo. Todos los chimentos estaban. Pero yo no era una figura interesante en el momento. Era una chiquita que recién empezaba. Y que ese rol esté llamado popularmente como el gato de Gerardo. Sí. ¿No te jodía? No, porque nunca me sentí así. Nunca fui el gato de Gerardo. Y he trabajado con muchas chicas que de hecho tenían ese mote, nos lo ganamos de alguna manera por algo. Pero no, yo nunca me sentí. Es más, para mí era un papá. Era como un abuelo. Yo tenía una relación con Gerardo. Entonces todo mi mundo con él yo lo veía desde otro lugar. Estaban los pajeros, estaban los pajeros, claro, ya lo sé. Y los sentía y los tenía que esquivar. Pero con él yo tenía una relación de mucha paternidad. De hecho, él sabía que yo era virgen, que me casaba. ¿Todavía ahí eras virgen? Claro que sí. Hasta cuatro años. Yo me casé a los 18. ¿No chapabas? ¿Chapabas? No. ¿No chapabas tampoco? No, no chapabas. Era muy estúpida. No, no, no estúpida, no. Era una convicción, era una creencia de algo, digamos. No, era pendeja. Nunca me llamaron demasiado. Yo no sé, mis hermanas, yo tengo tres hermanas mayores. Tengo una, una que tiene 49, otra 48, yo 47. Éramos las tres muy pegaditas. Íbamos las tres a bailar y yo me encerraba en el baño. Yo no fui muy, muy chapadora. No sé cómo explicártelo. Bien. No es que más allá de la creencia no tenía la necesidad. Después de eso, ¿dónde empezó a aparecer la palabra fama? Ok, mirá la de coso. Ah, Nasa. Porque quiero llegar a cuando vos, fuera de que esto lo haces por guita. Sí. En un momento empezaste a mostrar tu vida entera. Sí. Y no es por guita. No, entera no. No, bueno, pero cuando vas a un programa a contar algo que te pasó, no te da guita eso. Es que no. A mí todo me dio plata. Está bien, pero vas a intruso y te pagan por ir. No, pero no me meto otro chivo de otra cosa. Yo siempre que voy a un programa de televisión gano plata. Siempre. Yo no te voy nunca por la fama. Ni lo hice nunca. De repente he ido al programa de Susana sin cobrar un mango, pero porque sabía que eso me servía y que después eso me sacaba cinco eventos. Entonces yo sabía que de algún lado lo facturaba. No te estresaba vivir pensando todo el tiempo solo en eso. Y yo a los 19 ella era mamá. Yo soy una mina como cualquier otra. Tenía que pensar cómo ganarme el mango. Y me lo empecé a ganar en esta profesión. Entonces yo lo que te cuento, te lo cuento. Capaz que si me ponía un kiosco no tenía tantos problemas. Me ponía un drag store. Pero siempre encontré la plata en esta profesión. Entonces siempre fui una estratega. ¿Y hasta cuándo tu capital fue tu cuerpo? Porque después pelaste, actuás o hablás. Bueno, pero uno siempre. Yo hasta hoy que subo en las redes sociales cosas hablando de mi cuerpo y de la aceptación, sigue siendo mi capital en muchas cosas porque eso genera un montón de repercusión y de cosas. Es depende, depende. Siempre fue. Porque si empecé como modelo siempre fue mi cuerpo, mi arma. ¿Y nunca te interesó a nivel ego que te vean como otra cosa? No. No, no, no. Yo el ego lo tengo muy bien cubierto. Tengo mucha personalidad. Soy una mina que no necesito el reconocimiento de la fuera en algo que me digas. A ver, ahora, desde hace 13 años, no, más, que produzco. En esto me gusta. Cuando lo escucho, hoy lo escuchaba a Rodrigo Noya en una nota decir, no, la verdad que laburar con Nazaré es un placer porque paga puntual, dice que esto lo va a hacer y lo hace. Entonces en eso me... Pero después... Bueno, pero eso te gusta porque te están reconociendo por algo más que un lomo. No, porque a mí me divierte producir. A mí no sabes lo que me divierte producir. A mí me gusta. Encontré algo que me gusta hacer porque yo desde los 14 laburo en automático para generar plata. Hoy yo también trabajo para generar plata porque quiero que mis obras le vaya bien, porque cobro, porque tengo un interés atrás. Pero me divierte el armado, me divierte hacer, me divierte crear. Eso me divierte. Después de ahí, ¿cuándo empezaste a ser famosa? ¿Cuándo empezó una etapa de revista y cuándo empezó la palabra fama a ganar lugar? A los 20, capaz. Ponele que empecé a los 15, a los 20, no me acuerdo. Pero ya trabajaba, ya era protagonista de Boing Boing, de obras con Rani. Tuve mucha suerte. A mí el cuerpo me abrió puertas muy grandes y tal vez lo que el camino de un actor que se tiene que romper el alma y que ir a 400.000 casting, a mí se me hizo muy fácil. Muy fácil. Eso lo tengo que reconocer. ¿Por? Por el cuerpo, por la cara, porque siempre contratan a una persona que de aspecto le cierre más que otra. Si me tienen que contratar a cualquier... Esto es el medio, digo, y en lo que yo trabajo como modelo. Siempre te abre puertas. ¿Y no te parece una mierda todo eso? Sí, claro, pero me he aprovechado de eso, porque cuando lo vi... La claridad de la... Es que es... Sí, sí, sí. Pero lo vi y no me molestaba, porque no era una cosa que me perturbaba. Lo manejaba, me daba vergüenza, sí, porque siempre fui acomplejada, que las celulitis, que las estrías, pero entendía que lo que para mí era una producción de fotos en un día era el laburo de mis viejos durante no sé cuántos meses. ¿Ellos sabían las guitas que cobrabas? Claro que sí. Si mi papá me cerró los contratos al principio, ¿cómo no? Claro. Y no podía creer lo que estaba sucediendo. No, no es que... Tampoco es que era una cosa una millonada, pero al lado de cualquier otra persona que va a laburar todos los días, es mucha plata. Vamos a ser sinceros, es mucha plata. Bien. Sigamos con Escalando la fama. Un año, dos años más. Sí. ¿Rani es prestigio? Mucho. Bueno, ¿qué más? ¿Qué viene después? ¿Dónde viene el puterío por el que muchos te recuerdan? Con Agostini. Sí. Cuando yo me caso y me separo de Daniel. Ahí ya todas las creencias... No, mentirantes. Con un momento que tuve horrible de violencia de género, de caire. Yo estaba en pareja con un tipo que era del medio y eso se hizo muy popular. Fui a lo de Susana. Ya tenía... ¿Él era más famoso que vos? 23 años, más o menos, sí. Estábamos laburando juntos. Conducíamos los dos el programa de cumbia. ¿Y te fajó? Sí. Se podría decir que sí. ¿Era su pareja? Era mi pareja. Ah, ok. ¿Y vos saliste a contarlo? Sí, igual es medio choto contarlo en este momento. Te voy a decir por qué. Porque después él, si se hace el pelotudo, te puede hacer un juicio porque eso quedó en el tiempo. Pero me chupo en huevo. No, no, yo te pregunto a vos. Yo me desligo absolutamente. Te cagó, mi. Claro, claro, en serio. Chupo en huevo. Ok. Ahí empezó. Está bien, pero esa fama no era limpia, no era clean. Era como una... Una mierda. Era una mierda. Una mierda, una mierda horrible, una mierda. Yo ya era mamá de Barbie, Barbie tenía cuatro años. Fue horrible. Bueno, pero ahí contaste tu vida privada. ¿Era simplemente para exponer al chabón? Sí, y porque lo sentí como una necesidad. Sí, a veces la fama te protege de algunas cosas que las mujeres no podríamos lograr sin eso. Y imagínate que esto pasó hace más de 20 años. No es lo que es ahora. En ese momento era, ah, y esta se quiere hacer famosa. Obvio. Porque lo primero que decían, ¿quién es más famoso? Él. Ah, pero va lo de Susana. Todo es una mierda. Una mierda por la que pasamos las mujeres siempre. En ese episodio no estabas pensando en la guita, simplemente en justicia. No, nada, nada. No, no. No, bueno, no. No, no. Pero sí, tal vez iba lo de Susana en cuando no tenía la necesidad. Porque todo el mundo me decía, te sirve, boluda, no le digas que no a Susana. Entonces, pensándolo un poco en frío, sí. Muchas partes o muchas notas que he hecho exponiendo mi vida y que sea doloroso, como, no sé, he hecho cuando murió Fabián. Después hice una nota con Mirta, pero porque, porque lo necesitaba, porque era paga, porque sí, he hecho cosas. Pero pará. ¿Era paga, dijiste? Sí. O sea, vos estás en un camarín antes de entrar a salir al aire a un programa. Pará, escuchame. Que te pagaron por ir a hablar de algo muy íntimo y muy doloroso. Sí. ¿Cómo separas eso para no sentirte una mierda de que estás yendo por guita a hablar de, estás capitalizando un dolor tuyo, o es tuyo, todo igual. Sí, sí. Pero no es re choto. Sí, pero yo sabía que iba a ir a lo de Mirta igual, porque yo tenía que volver con los Grimaldi, por ejemplo. Yo me había quedado en la calle y yo tenía que hacer prensa. Yo tenía, sabía que ese momento iba a volver, que iba a pasar. En algún momento uno tiene que poner la cara. Y más cuando estás tan mediatizado, como es mi caso, y te están esperando todos. Y yo necesitaba hacer notas para vender Grimaldi porque me había quedado en la calle. Y dije, lo hago gratis, lo hago, lo cobro. Obvio que lo cobro. Y cobré una etapa de revista también. Si ya estaba hecha mierda y lo tenía que hacer igual. Ellos también necesitaban eso por el amarillismo de la etapa. O porque vendía, por lo que mierda sea, no importa. Pero entre hacerlo gratis y cobrarlo, desde ya dije, bueno, a ver quién me paga. Yo tengo una frialdad en los momentos complicados que por momentos hasta me asombra. Pará, volvemos a la cronología. Seguís con el tema ese de que tuviste Kilo Muestre con tu pareja. Después te metés en otra, digamos. ¿Por qué no salías con un empleado? Porque me enamoraba, boludo. Cuando vos trabajás todo el día en un lugar, te enamorás. Es más probable que sí. Estamos trabajando todo el tiempo acá y nos vemos todos los días que yo me enamoré de vos, que me enamoré del carnicero, porque no laburo en la carnicería. Me enamoraba. Y arrancaste otra historia que también fue mediática. No, lo de Dani. Sí, tu pareja la conocía. No, me casé. Sí, me casé con Dani. Estuvimos seis años. Tengo un hijo. Y terminó como lorto y quedó en los medios porque yo me la pasaba laburando todo el tiempo. Yo tuve una época de adicción al trabajo. Esa cosa con la que yo estoy inculcada, que es agarrá ahora porque se te termina. Esa cosa de, uy, agarrá. Entonces yo hacía esto, lo otro. Me la pasaba en televisión. Y si yo me peleaba con Daniel, por ejemplo, venía y capaz que te lo hacía vos, ¿no? Es un hijo de puta y estamos en la radio o en un programa de televisión. Y todo eso salía. Claro. Yo soy muy sanguínea. Eso también me ha expuesto mucho. Yo soy muy calentona. Se me notan seguidas las cosas. Ok. ¿Y cuándo empezaste a sufrir eso? Siempre. No, no, siempre. Desde el primer quilombo yo lo sufrí. Lo sufrí porque aparte mi familia no tiene nada que ver con esto y no la pasa bien. No les gusta que después en tele estén debatiendo si sos una enferma, una estúpida, porque claramente cuando vos te exponés haces que todo el resto opine lo que se le cante el culo. Lo que para vos es doloroso, para el otro capaz que es un rato y están midiendo. Mide, dale, hace la mierda. Mil veces me han pasado. Ok, pero en un momento te crees vos o me decís a mí que no te afecta, no te afecta, pero en un momento también te empiezas a afectar tu vida. ¿Qué sé yo? Cuando apareciste dijiste que no podía más, que estabas re empastillada porque estabas hecha concha o que todo el mundo hablaba de vos. Eso te pega en el cuerpo, boludo, que todo el mundo hable de vos. ¿Qué opines? En un programa haya siete personas hablando de vos con una foto en una pantalla y no, porque para mí ella es una... Eso no te lleva. ¿Cómo no te va a doler, boludo? Pero me re dolía. ¿Pero qué pasa? ¿Qué iba a hacer? Pero vos te metiste ahí. Si me pasaba. Vos querías estar ahí. ¿En dónde? Vos te metiste ahí porque te convenía. Me decís que me convenía esto. Iba acá. Pero por supuesto, yo sabía, yo sé hoy todavía, desde que murió mi hermana y le sacaban fotos en la cara a mi papá llevando el cajón de mi hermana, dije, este es el precio que estoy pagando. Por supuesto, siempre lo supe. Cuando te duele, te das cuenta y bueno, bancate el vuelto. No era tan fácil como parecía. No, no es tan fácil como parece desde ya. Y lo he pasado en carne, pero así de que con Titi. Sáquenme que saquen fotos en el cementerio y eso no tiene ningún chiste y eso no me da ningún rédito y eso me duele y eso me angustia y eso me humilla. ¿Qué voy a hacer? Es una puerta que abrí yo. ¿Y cómo se lo explicás a ellos? Pidiéndole mucho, mucho perdón. Primero perdón, perdón, perdón. Y después, bueno, hay cosas que Titi ve hoy que los hermanos no les molestaba, pero Titi ve tapas de revistas mías que me dice, me da vergüenza. No me gustaría que lo vean mis compañeros. Y aparte es un nene que me dice todo, me lo dice en la cara y a mí me duele. Yo te puedo explicar lo que me duele. Todo lo que me chupaba un huevo que me digan o lo que sea, que todo el mundo piensa que soy trola, que esto me importa un carajo. Ahora que me diga algo él o cualquiera de mis otros dos hijos, sí, claro. Sí, marcate el vuelto. Es así. ¿Hubo alguien que te destruyó, te atendió por algún otro bronco, porque no le diste bolo, porque no quisiste garchar con él, alguna cosa de esas que te atendió, que decías, no, este loco me está matando gratuitamente? ¿Viste cuando alguien la tiene con vos y vos decís, ¿por qué la tenés conmigo? Sí, pero suele pasar, suele pasar, suele pasar, pero o porque te quieran, hayan querido garchar o porque le caes mal. O a mí directamente, conductores de televisión, fundamentalmente en la época que yo más hacía, me decían, ah, no, venís, te hago mierda. Si no venís a hacer la nota, yo te hago mierda. ¿Así de mágica? Claro, pero claro que me ha pasado, claro que me ha pasado. Sí, 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 me ha pasado, me ha pasado. Yo me he peleado mucho con Jorge Real, que me decía, te hago mierda, si no venís a dar tu versión, puta que te parió, no quiero ir hoy. Bueno, pero era una complicidad que tenían igual. No, bueno, pero no estaba bueno, porque después me hacía mierda, no hay una chota de complicidad, porque yo te puedo mandar un mensaje ahora y te digo, dale, haceme esto porque si no te hago mierda, pero después te hago mierda, ¿dónde está la complicidad? Es una mierda, eso es una amenaza. Pero bueno, antes estaba bien visto. Gerardo también tenía esas cosas medias de, si no trabajas conmigo, no trabajas más con nadie. Sí, es una mierda, obvio, obvio que es una mierda. ¿Te fuiste empoderando más como Mina también con respecto a esas cosas? Porque o vos considerás que ahora lo que haces es porque haces laburo de hombre. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Porque, viste que va, primero estás plantada, primero sos una pendejita de 15 que te mira el horto rolo puente. Después empezás a crecer, después te le plantás a uno, te quiere agarchar un productor y que no entiende el no. Sí. No, igual eso a mí mucho no me pasa. No me pasó. La verdad es que por eso nunca, no es que ahora estoy empoderada. Como te dije al comienzo, yo siempre me planté. A mí cuando me gustaba Usofovich, yo tenía 17 años, me tocó el culo así, me di vuelta, casi le rompo la cabeza. Pero no sé, renuncié. Yo soy una mina como que había límites. Yo sabía a lo que estaba dispuesta y sabía lo que no soportaba. A mí no me toques, a mí no me faltas el respeto. Ojo como me hablas, porque que yo me ponga en culo no te da derecho a vos a que te vengas a ser el pajero. Estamos todos locos. Yo siempre tuve claro de que este es un laburo para mí. Si vos te confundís, yo te ubico en 10 segundos, pero 10 segundos me durás. De hecho, renuncié a lo de Gerardo, tenía 17 años. ¿Por lo de Gustavo? Por Gustavo, porque me dijo, dale, nena, y me tocó el culo así. Dale, te toca a vos. Y le digo, ¿qué haces, papá? ¿Cómo me toca? ¿Qué haces? ¿Estás loco? Y aparte, en ese momento, en Canal 7, Gerardo medía 30 puntos. Era una cosa que había que pagar. Claro, era el hijo de Gerardo. Claro, obvio. ¿Y eso se supo después? Yo lo dije. Ah, ok, no es que te está diciendo acá. No, no, yo lo dije. Se me recalentó, no me habla, me chupó huevo. Pero digo, es lo que pasó. De hecho, renuncié. Estuve como dos años alejada de Gerardo por ese comportamiento. Pregunta, lo que quiero saber, de chusma, de peluquería. ¿Tuviste propuestas así, tipo, que te convenían mucho más que un laburo? ¿De garchar? Sí, que vos decís. ¿Por plata? Que vos decís, esto lo hago de que soy buena empresaria, no de trola. Tenías que tener mucho huevo para venir a decirme, porque yo soy muy clara enseguida. Vos te das cuenta si voy a garchar. Yo creo que uno se da cuenta, uno no es estúpido. La gente grande, digo, excepto que sea un estúpido el que tenés enfrente, que es un idiota, que no quiere ver cómo le hablas, ni tus señales, ni nada. Digo, es medio raro que venga uno y te diga, toma, 30.000 dólares o 150.000 dólares. No, a mí no me pasó, pero porque yo sé cuáles son mis límites. ¿Pero te ofende que te lo digan respetuosamente? Sí, me ofende. Sí, me ofende. No soy puta. No hay manera de plantearlo. No, no hay manera. Ok, pero ¿no te parece también un buen...? A ver, estás poniéndolo como en un lugar de humillación. Sí. Y no lo es. ¿Qué? ¿Quién te dijo? ¿Cómo no lo es? No vas a ir a tocar un tipo que yo no quiero, me va a tocar el cuerpo. No, 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 pará. ¿Estás loco en la cabeza? No, pará. Te está ofreciendo un negocio, el chabón. ¿Qué negocio? No, ese no es un negocio. No, pero pará, no es... Habíamos hablado con prostitutas y no es humillante. Bueno, está bien, tenés razón. No, bueno, para mí hay un límite. No, que te diga, hola Nazarena, ¿cómo te va? La película de Propuesta Indecente. Sí. El tipo es un lord. Sí. Que viene y le dice, hola Nazarena, ¿cómo te va? Disculpame, Santiago. No existen esos tipos así. Obvio, es horrible. Te vienen y te dicen, vení, mamá, que te quiero romper el orto. No, no, no. No entendí la metáfora, ¿qué? No. No existen esas propuestas. Ok. Es mucho más chabacano todo y es bastante directo. Y es humillante. Para mí, está bien lo que me acabas de decir vos, porque hay chicas que trabajan y que se sienten bien. Sí, claro. Y que lo eligen por sobre otras cosas. Capaz que me dicen, bueno, vos preferís traer el culo. Digo, yo, es respetable. En mí, es un límite que no paso. Para mí, tal vez volvamos a cómo fui criada. Es como muy importante, muy sagrado el cuerpo, con quien estás. Mi mamá era la que te decía que si tenías relaciones antes de casarte, ibas a ser la putita del barrio. Entonces, yo como fui criada. ¿Por eso no me marchaste antes de matrimonio? Te lo juro. Y porque decía que la Virgen María, cuando entrás a la catedral, ves si la tenés, si sos virgen o no. ¿Pero qué ginecóloga la Virgen María? Esta es una estatua. Una estatua. Mi mamá. No tiene la cosa, llama la cánula esa. ¿Cómo se ha molido? Bueno, cosas. Cosas que me decían ni creía. Así que nunca fui tan viva. Bien. ¿Cuándo no diste más? ¿En qué sentido? En que vos decís, ya está, basta. No quiero que se hable más de mí. No quiero que me conozca más nadie. No, no me pasó. No, no me pasó. La verdad es que no me pasó. Sé que van a seguir hablando de mí. No, pero digo, en el momento de que Nazarena está mal, cuando estaba ese mood, viste, de tu línea cronológica de, che, Nazarena está chaconcha. Sí. Mirá cómo está, saliendo de un canal, toda temblando. Sí, sí. ¿Eso en qué momento fue? Decime en cuál de todas, porque hubo unas cuantas de esas. ¿Cuál de todas las tembladas? Bueno, algunas de esas, digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que colapsaba? Y en el cuerpo no me daba más. ¿De qué? De todo, de lo que me pasaba, de tanto laburo, de tanta exposición, de tantas opiniones, pero fundamentalmente lo que realmente me estaba pasando. No sé, dejar las anfetaminas, yo qué sé. He pasado por un montón de cosas. Vos pensá que yo me crié en el medio. Yo empecé a los 14 años, tengo 47. ¿Qué son anfetaminas? Anfetaminas son pastillas para adelgazar. ¿Qué es eso? ¿Efedrina? Efedrina, entre otras cosas. Es una pastilla que se toma. Es droga, es comparable con la cocaína. ¿Tanto? Sí, claro. A mí me agarró un pre-infarto. ¿Me estás jodiendo? Sí, te lo juro. Pero pará, ¿eso era por qué? ¿Porque tenías unos kilos de más? Sí, porque siempre, cuanto más flaca estuve, más laburo tuve. ¿Eso es real o lo consideras vos? 100%, 100%, olvídate. Yo estaba raquítica. Es el mercado. No paraba de facturar. Es el mercado. Y ni te cuento, encima yo dedicándome al cuerpo, digo, y yo tenía mucha presión, era muy perfeccionista. Para mí es un laburo, entonces lo tenía que hacer bien, se me tenía que ver increíble. Y a mí me encanta morfar, me encanta tomar una cerveza, me encanta... Ah, bueno, pero no se puede. No es compatible una cosa con la otra. Por eso producís, comiendo tortas fritas en una oficina. Claro, pero no, no es compatible, entonces tomaban fetaminas, que son unas pastillas que te cierran el estómago, que te seca la boca, que estás nauseosa, no comes en todo el día. ¿Quién te da eso? Me lo daban unos, los típicos médicos, típicos no, bueno, en su momento, porque no todos son así, pero típico homeópata que tiene el recetario, y lo compraba en la farmacia libre, y me agarró un pre-infarto. Es complicadísimo. Te tiene acelerada. Claro, está todo el tiempo así. Y después tenés que tomar otra para dormir, porque no dormís. Y yo temblaba, y yo laburaba, iba para un lado, para el otro, manejaba, estaba muy mal dormida, estaba como falopeada todo el tiempo. Cuando la tengo que dejar, porque me agarró un pre-infarto, después de 20 años de adicción... ¿Estás segura que es un homeópatas, te digo eso? No, no es un homeópatas. Ah, no, no es un homeópatas. No son homeópatas, son médicos de mierda que se hacen llamar homeópatas, y que te dan unas cosas que te dicen, uy, esto lo hacen los del gimnasio. Claro, no, no es un homeópatas, no, la homeópatía no es eso. Claro, no, por eso te dije, se hacen llamar algunos como chantas, pero no es un homeópatas. Ok, ok. Y nada, ¿qué? ¿Después con falopas más duras, no? No. Nada. No, pero yo imagino que porque soy mamá desde muy chiquita, porque yo tengo una personalidad bastante adictiva, pero siempre fui como muy consciente. Yo al tener la Barbie desde los 19, como que para mí siempre fue una alerta. ¿La alertaste a ella de cosas muchas? ¿Sacaste un papiro de ojo con esto, ojo con esto? ¿Qué pasa si ella viene y te dice, che mamá, yo quiero ser re famosa y quiero ganar plata? Porque a mí lo único que me importa es la plata, quiero una bici, y lo único que me importa es la guita y yo voy a mostrarle el culo aunque tenga 14, que me mire de rolo. Bueno, mi amor, tenés que saber cuáles son, yo siempre hablé, tenés que saber cuáles son los pros y los contras, no va a pasar nada porque podés ser modelo tranquilamente y mostrar el culo como lo muestran todos y no pasa nada y lo haces monetariamente, tenés que saber cuáles son los pros y los contras, pero no me parece mal, vos lo ves mal el querer laburar, aunque para mí no era una humillación mostrar el culo. No, me hace ruido ahora el tema de que era menor y... No, no me parece una humillación ninguna, de hecho yo te iba a ofrecer 120 lucas. Pero te escuchas, tarado, Nicole Neumann empezó a los 12 años como modelo. Sí, 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 sí. Era como bastante, mucho más común de lo que nosotros pensamos. Sí, sí, pero estaba como en el lugar cool, ¿viste? Claro, pero esos son los prejuicios, pero era el mismo laburo, era exactamente lo mismo. Bien. Escuchame, después cuando pasa que termina todo eso, te recuperás, preinfarto, pum, bobazo, dejaste la papota esa. Sí. Volviste y engordaste. Sí, pero después al ir a hacerlo lo manejé, lo pude manejar. Siempre tuvo que ver más con una enfermedad mía de la cabeza, que yo no soy una mina que tengo tendencia o obesidad o algún problema, que realmente yo soy vaga, no me gusta ir al gimnasio, no me gusta hacer un sorete, prefiero tomar agua, prefiero tomarme una cerveza, yo qué sé, soy como muy kilmenia en ese sentido. ¿Y te gusta ser popular? Hablando de la fama, dos tipos de fama, está el famoso prestigioso, el famoso cool, y también está el famoso popular, el groncho de barrio que aman todo el mundo. Yo pensé mostrando el culo con Gerardo, no puedo ser cool nunca. Hay unas cosas que te van catalogando, siempre como lo tuve, hice el champagne, las pone mimosas. Digo, yo sé perfectamente, y mucho más una mina tan mediática como yo, que he ido a todos los programas, pero sé de qué manera te mira cada uno. ¿Y cómo ves toda la movida femenina, luchas, igualdad y todo ese mood? ¿Cómo lo ves? Me encanta. ¿Segura? Por supuesto, pero por supuesto. Yo soy muy feminista, por eso te dije que siempre me pude parar y hacer respetar mi laburo. Claro que sí, sí, me encanta. Lo celebro profundamente, lo celebro profundamente. ¿Por qué no? Fuera de eso, te digo pues, prestarse a, obvio, estar al champagne a poner mimoso, tipo Tristán, mirando a cámara y mirando un ano a 10 centímetros. Sí, igual a mí por suerte nunca me miraron el ano. Capaz que en las revistas puede ser, pero así esa cosa como, yo sabía lo que me gustaba hacer y lo que no. Entonces había cosas que de repente, capaz que Gerardo mismo me marcaba, y yo decía no, eso no. Ah, y te decía que no te respetaba eso. Sí, y él me decía, me tenés podrido. Porque teníamos una relación como de mucho amor. Ay, qué hermoso que fue eso. La querés toda para vos, Gerardo. La de Ileana. ¿Quién fue? Ileana Calabro. ¿Pero qué? ¿Por qué era? Por la guita. Porque Gerardo era peleador con el porcentaje. Para sacarle un punto más, era una locura. No, no, porque te voy a dar prensa. Y era peleador. Ah, iba por ese lado. Tenía que ver con la guita. ¿Aprendiste algo con ese chabón? Sí. Ok. Sí, sí. Mi parte empresarial, yo lo amaba mucho, lo respetaba mucho. A vos te podía gustar o no. Pero yo que a mí siempre me gustó la parte empresarial, yo veía que un tipo con una manzana se hacía millonario. Yo decía, pero qué mierda este chabón. Me parecía aburrido, que los perritos, digo. Y veía que el tipo de todo sacaba empresarialmente. Era impecable. No había manera que le objetes nada. Y él estaba en todo. Esa parte a mí me deslumbraba. Después no convertía el humor. Siempre tú miras la guita. Sí, sí. Me encanta que lo reconozca. Soy una materialista de mierda. ¿Cuál es tu problema? No, no soy materialista. Porque yo te puedo asegurar que si hoy, escuchá, pero yo te voy a asegurar que, amo, si yo hoy tengo guita, yo no estoy laburando ni en pedo. Pues ya estoy quemada de laburar. Como te digo que me divierte producir. Yo quiero estar en Dubái rascándome el orto si me viene otra pandemia. No tengo ganas de estar laburando, saliendo, corriendo de un lado para el otro por una nota. ¿En qué momento dijiste la puta madre? La guita ahora no me sirve para nada. No, siempre me sirvió la plata. No, pero en situaciones que no hayas podido. A mí se me murió mi vieja y aunque yo tenía guita o no, digamos, pero vos decís, no me interesa la guita. No, no me interesa. Claro, cuando mi hijo se quedó sin su papá a los tres años y medio, yo me quedé en la calle. ¿Por qué? Porque la decisión de él tuvo que ver con un mal negocio y perdimos todo. Toda la plata que tenía y yo me había hecho millonaria una temporada antes con Grimaldi. ¿Me estás jodiendo? Sí, claro. Y me quedé en la calle, en la calle literal. ¿Vos eras socia de él? Sí, sí, era. ¿Laguraban juntos? Era mi marido, claro. Ok, y laburaban juntos. Teníamos una productora y estábamos haciendo Grimaldi, televisión en Canal 9, Grimaldi en Mar del Plata con Lino Patalano, en Carlos Paz con Georgina y todo y bueno, pasó lo que le pasó a él y después, ese mismo día, yo me entero por un mail que no, que me había quedado en la calle. ¿Pero dónde estaba toda la guita que habías ganado? Tuvo un problema él que no lo sé porque se lo llevó. Ah, puso la guita o devolvió algo, pagó algo y por eso fue lo que quizás lo que pasó. Sí, sí, sí. Tampoco me quiero meter ahí como, no chimenta, tampoco chimenta. Sí, sí, tuvo que ver con eso, con su desempeño. ¿Y perdiste todos los ahorros de tu vida? Todo, todo. No solo los ahorros, mi casa, me quedé en la calle. ¿De dónde vivías? En un barrio privado. ¿Y no viviste más ahí? No, me quedé en la calle. ¿Era tuya la casa? Sí. ¿Y qué, tuviste que salir a venderla? No, no, me la sacaron. ¿Pero pará, en qué? No, bueno, fue grave, fue grave, fue muy grave. Y, bueno, y te juro que no me importó, porque como tengo muy claro que si realmente yo me pongo, puedo conseguir y puedo laburar y no paro de pensar, yo soy muy creativa. Yo soy una mina que no, no, si vos me decís, bueno, en pandemia también, yo dije, bueno, no hacemos teatro, vamos a hacer streaming. Voy a grabar, voy a hacer esto, me abrí un canal de YouTube. Soy una mina que no, no me desespero, me importa la plata, pero no me desespera, no me desespera. Y hoy tengo mi casa divina, mi auto, todo. ¿Volviste? No te digo que tengo la misma que antes, porque me quedaron un par de deudas y boludeces, pero nada para asustarse. Las minas que te consumen. Sí. ¿Por qué te consumen? Cuando vos me decís que todas las puertas que se te abren fueron tu cuerpo. ¿Una señora que te consume? Porque realmente, ay, si vamos a ver a NASA. Sí. ¿Qué construcción tiene tuya? No, porque sabe qué es esto, yo soy una busca, yo soy una chorra, yo siempre fui una chorra del espectáculo. Es que es la verdad, yo soy una chorra. Yo me llamaba a Tinelli para bailar, yo bailaba, veía como lo hacía, pero yo sabía que iba a quedar. Ay, no me acuerdo de acordar de esa quad dance. ¿Puedo decir lo que estoy pensando? No. ¿Lo puedo decir? No, fue la quad dance, fue el caño. ¿Qué me decías? Yo siempre fui muy funcional a lo que, si me contratan de Playboy ya sé lo que quiero. Entonces, ¿qué hice? Un desnudo completo, en total, no me importaba. Me elegí el fotógrafo y todo y lo cobré en dólares, no sabes la plata que yo hice con Playboy. No tenés... ¿Con una tapa de revista? Pero no tenés idea, porque llegó a Estados Unidos y a México. ¿Pero cuánto? No. ¿Era por venta? Sí, claro. Es como si fuese un teatro. Sí, como porcentaje. Ponele que de ahora me habré ganado 90 mil dólares. ¿Qué? Sí, te lo juro. ¿Una banda? ¿Un depto, boludo? Yo era muy estratega. Siempre fui muy estratega. Y lo de Showmatch, no sabes los curros que me sacó. Los shows, los boliches que yo hice por ese caño. Tenés idea. No tenés idea. ¿Eso todo lo ibas invirtiendo o fue parte de lo que perdiste después? Sí. Pero sí, lo invertí. Te repito, soy mamá de los 19, al chino lo tuve a los 25. Al toque yo siempre me separaba de mis parejas, me hacía cargo de mis hijos. Gracias a vos, a tus pibes nunca les faltó nada. Jamás. O sea, la frase lo hago por mis hijos es real. Olvídate. Absolutamente. La gente se cagaba de risa y yo decía, pero estos hijos de perras. Realmente, cada vez que yo me ponía en pelota, entre que era complejada y todo, yo siempre lo hacía con un objetivo de guita. Yo decía, ok, esto me va a generar esto, esto y esto. ¿Por qué sos acomplejada? Esto ya es más de amigo que te lo ponga. Porque siempre fui muy acomplejada. Yo tengo la cara redonda, la nariz chiquita. Pero vos tenés unas mejores caras. No me quiero poner jeropa. No, 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 porque yo fuera siempre jodí con Nazarena, siempre ahí Nazarena. Al margen de la charla de hoy. Pero acomplejada de que hay un público que le encanta tu culo gigante, ¿sabías? Yo lo odiaba. Las minas somos así, en línea general. Odiamos. No tenemos tetas, nos queremos poner tetas. Yo fui y me puse tetas porque odiaba el culo. Decía, uy, todo el mundo, mira el orto. Y yo me sentía muy caderona, que hoy lo veo y digo... ¿Tu culo es natural? Sí, todo natural, mucha carne. Mucha carne, ¿entendés? Entonces yo siempre sentía que estaba flojo, que no estaba lo suficiente, que me salía una estría. Siempre fui muy acomplejada. No veía, lo veía... Entonces cuando me iba a sacar las fotos, yo lo único que pensaba era en el complejo que tenía. ¿Y en qué pose poner para que no se vea eso? No se vea el pozo de celulite, que tampoco era tan grave. Pero siempre fui muy acomplejada. Hay trucos. Si vos te ponés de espalda y te agarrás de acá para meter... Sí, claro. Sí. Una cuando para, yo los tengo todos los trucos. Sí, sí, no, yo también. Yo también. Pero yo no entiendo que por ahí hay un montón de minas que le gustan los gordos peludos. Me encanta. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero entendés lo que te digo. Por eso te digo, hay mucha gente... Y te diría que a la mayoría de los hombres, y eso es lo que vos ves como el público cuando hablas de tu cuerpo. Sí. Prefieren un culo gigante. Lo que vos ves como un complejo... Sí, ya lo sé. Es como relativo. Pero a mí me costó, ¿eh? A mí me costó entenderlo, ¿eh? Yo pongo Big Bat en Google. ¿Entendés? Era tipo... ¿Tu novio era tipo tu medio fan? No, no me conocía mi novio. Porque viene de otro palo. ¿Teatral? Sí, claro. Pero no me consumía, no miraba los programas de Chimento, no me consumía. Sabía quién era, pero no... Es más, cuando le presenté a mi hijo al chino, me dice, ¿Chino Agostini? Dice, ¿suena Agostini? Y yo digo, este pibe no vio el quilombo. No, tú eres el boludo. ¿Cómo no vas a... Te lo juro que no sabe nada. El bocha no sabe nada, porque no... Él se la pasaba estudiando, era mozo, laburaba todo el tiempo, hacía cosas... No, no consumía. No sabía que el chino era hijo de Daniel. No sabía que yo estuve casada con Daniel. Ahí me enamoré automáticamente, al instante. Y te dije, qué genial. Y no me googleó. Eso fue maravilloso. Puedo ser una verdulera que para él es lo mismo. Me encanta. Me encanta. Lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, el que ahora entra a las redes, por ejemplo, en Nazarena, estás con una movida que tiene que ver con una oleada a la que te subiste muy bien, que es la autoaceptación. O sea, ¿de dónde viene eso? Porque eso fue un laburo de... Quizás no tuyo. Fue un laburo de miles de minas que vienen peleando hasta en una plaza para... No, realmente. Hay un movimiento body positive que es muy fuerte. Que realmente, como te decía hoy, yo nunca fui una persona con muchos problemas ni nada por el estilo. Hay chicas realmente con obesidad, con gordura, que la padecen y que es una lucha que vienen haciendo hace muchísimo tiempo. Obvio. Y que me pareció re piola. Yo la empecé a seguir a bimbo, empecé a seguir a un par más y dije, qué copado. Y yo soy tan enroscada y fui tan enroscada toda la vida que lo hago desde un lugar muy genuino. Porque vos sabés que yo el culo a mi novio no se lo muestro. ¿Qué? Te juro. No, malísimo. Y me dice, yo tengo que poner las redes para verte el culo. Soy muy acomplejada. No ando... O sea, lo conoce al culo, claro. Pero no ando en culo por mi casa. No, en serio. Te lo juro. Malísimo. Pero no de ahora, de toda la vida, de cuando soy pendeja. Nunca. Nunca. Yo voy a la playa y me pongo pareo. No, no, una enfermita. Pero en el boliche pelás un... El culo. Cuando iba a hacer un desfile. Sí, después me lo tapo. ¿Terminaste bien con alguna pareja? Sí, un montón. Ah, tenés buena... Mi papá de Barbie me llevó increíble. ¿Quién es tatuada? A Noelia Marzol. Ay, qué veras tú. ¿Por qué? Porque... ¿Se confundió? No, no se confundió. Porque se fue a tatuar y dijo, me quiero tatuar a una rubia. Y le mostraron la foto y nunca se percató que era... Y todo el mundo se piensa que es él. Ni la conoce. Pero me daría miedito si fuese Marzol. Tipo Misery, como tener tatuado... Pero no la... Pensó que era una rubia cualquiera y que nadie se iba a dar cuenta. Doblemente boludo. Sí. Perdón, el señor Pucheta. Ale, que es un sol. Alejandro es lo más. Bien. El papá de Barbie es lo más del mundo. Nos llevamos muy bien. Muy bien. Con Daniel Agostini también me llevo muy bien. Ya cuando uno va creciendo y se da cuenta de un montón de cosas, para mí mi prioridad de verdad son mis hijos. Yo los amo profundamente. Quiero que sean muy... Y me gusta que estén con sus papás y me gusta que se lleven bien. Me parece que suma. Entonces, no, no tengo... ¿Te gusta haberte retirado del puterío? No, nunca me retiré. Uy, quiero seguir haciendo. Yo nunca confíese en mí del todo. Porque si aparezca ese buena plata... Uy, Dios. No, está muy bien. Estoy muy tranquila. ¿Estás tranquila y estás en esa? Asimilando también que también vas a ser una... ¿Cómo te llevas con la idea de que vas a ser una vieja? Porque vas a ser dentro de 30 años una señora, una abuela... Yo ya soy, yo ya me siento una vieja. ¿Te sentís una vieja? Claro, si Barbie tiene 27 años, se casó mi hija. En cualquier momento me hacía abuela. A ver, yo tengo una... Soy como... No tengo mambo con la edad. No tengo mambo... Me encanta. Me encanta. No, 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 no quiero ser bajón. Pero de verdad, yo enterré a una hermana de 21 años. Para mí la edad está buenísima. Poder cumplir años, poder ver fundamentalmente a mis hijos realizados. Yo me llevo a ser abuela, me vuelvo loca. Pero me vuelvo loca. Me encanta. Tengo cero rollo con la edad. Cero. ¿Te quedó algún miedo de todas esas cosas feas que te pasaron? O estadísticamente pensás, ya me pasaron varias, ahora no me va a pasar más nada. Hay gente que le pasa... Si vos ves dos minutos las cosas, ¿sabés la cantidad de gente? Como yo laburo mucho con las redes de mamás que me piden con nenes muy enfermos. Sí, no, ya sé. A mí también me llega todo. Y yo no puedo pensar que me pasaron. Subime la story que... No, no, no. Yo soy una agradecida. Me pasó lo que le pasa a mucha gente. Todos perdemos una mamá, un papá, un hermano, un... ¿Qué va a ser? Lo mío se hizo más público, pero no es diferente a nada. Y trato de no vivir como una paranoica porque si no es tristísimo. Hace tres años, antes de conocerlo a mi pareja, después de que murió el papá de Titi, y hasta hace tres años, yo era una muerta en vida. Era una depresión hablar conmigo. Porque sentía que en todo momento algo malo iba a pasar. No quería salir de casa. La estaba pasando muy mal. Pero me di cuenta que Barbie no quería salir a bailar. Que les estaba cagando la vida a mis hijos. Y ahí se... Dije, yo morir no me tengo ganas de morir. Le estás bajando esa data a toda la familia. Claro. Y yo, aparte, tengo muy claro que no me quiero morir. No, no me interesa. Es doloroso un montón de cosas. Pero hay que transitarlas. Y hay un momento donde uno se lo tiene que sacar. Y si vivís con esa paranoia o con esa oscuridad, es tristísimo. Yo soy una mina muy alegre. Muy alegre. ¿Hacés terapia? No. ¿Segura? Segurísima. ¿Estás segura? Segurísima. Debería. Pero no. ¿En serio no? No. Siempre que fui a terapia, que fui en los momentos más complicados, así como para mí los complicados fue la muerte de mi hermana y lo de Fabi, sentía que no tenía respuesta. No me interesaba lo que me estaban diciendo. No me convencía. No me hacía bien. No. Entonces, capaz que voy a buscar unas respuestas que no te la pueden dar rápidamente. Y aparte no te pagaban. Aparte. Vos tenías que pagar. Aparte. Tenía que ir a escuchar a una boluda una hora o al contrario, yo tenía que hablar. Gratis. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora me voy a las grutas con Santi, con la dirección de Diego Pérez, a hacer una comedia. Y después acá queda Trepadores con Barbie, con Rodrinoya, Fede Barón y Bautilena. Así que estoy laburando bien. Por suerte. Gracias por contarnos tu vida. La parte B de la fama, el lado embarrado, oscuro. Que aparte lo capitalizaste. Lo capitalizaste. O sea, lo llevaste a positivo. Queríamos hablar de algo negativo y lo llevaste a positivo. Lo viste. Gracias, voy a llevar. A vos.